Como perlas preciosas, como perlas preciosas que son, ellas hacen su aparición. Hay buenas de alma y otras muy malas, las de mis tierras se salen del montón. Las que no se tienen gracia sin par, no son cubanas. Si no son divinos que van a la tierra y no necesitan, no son cubanas, no son. La cubana es la perla del Edén, la cubana es graciosa y baila bien. La cubana es la perla del Edén, la cubana es graciosa y baila bien. La cubana es la perla del Edén, la cubana es graciosa y baila bien. La cubana es la perla del Edén, la cubana es graciosa y baila bien. La cubana es la perla del Edén, la cubana es graciosa y baila bien. Como perlas preciosas, como perlas preciosas que son, ellas hacen su aparición. Hay buenas de alma, hay buenas de alma y otras muy malas, las de mis tierras se salen del montón. Las que no se tienen gracia sin par, no son cubanas, si no son ciudades y somos divinos que van a la muerte de estar. No son cubanas, no son.